...historia que está sucediendo acá en la ciudad de Nueva York. ¿Estás justo frente al edificio? Justo frente al edificio, déjame ver si puedo mover la cámara un poquito para que vean un poquito más el edificio. Este es un edificio de 19 pisos, estamos en el barrio del Bronx, acá en la ciudad de Nueva York. Ahí pueden ver que hay algunos equipos de la policía, del departamento de policía de la ciudad de Nueva York. También han llegado algunas personas con equipos de limpieza a poder limpiar lo que son estos apartamentos, ¿no? De los apartamentos donde se ocasionó este incendio acá, Sergio. Sí. Axel, 19 personas. ¡Wow! Es, digamos, es una cifra bien alta. Tú comentabas incluso que este era el incendio más terrible registrado en Nueva York en los últimos tiempos, ¿no? Exactamente, Sergio. En este momento el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York confirmó, confirmado que son 19 personas muertas. Al menos 9 niños dentro de esos 19 muertos. Al principio se hablaba que más de 30 personas, unas 32 personas, habían sido transportadas a hospitales cercanos de acá de la ciudad del Bronx. De acá de la zona del Bronx, de la ciudad de Nueva York, perdón. Luego esa cifra bajó a 13 personas manteniéndose en condición crítica dentro de estos hospitales, ya que 19 de esas 32 fueron declaradas muertas. El comisionado del departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York, Daniel Nigro, informó que el fuego se ocasionó en un duplex, que es un apartamento, que serían dos apartamentos en uno, sino que es un duplex, en el segundo y tercer piso. Específicamente en uno de los cuartos del tercer piso. Cuando el incendio se propagó y los residentes que estaban en ese apartamento se dieron cuenta que no podían controlarlo, decidieron salir, evidentemente desesperados, tratando de vivir, buscando una vía segura para poder salvar sus vidas y salvar la vida de los otros residentes. Entonces, dejaron la puerta abierta y ese es el gran problema que ocasionó. El error, el error fue ese. El error para que esto, bueno, se volviera, se convirtiera en esta tragedia, ¿no? Porque fue lo que sucede cuando el fuego, el humo sale del apartamento, se propaga, se extiende en todo lo que son los corredores de esos pisos, llega hacia las escaleras y básicamente las convierte en unas chimeneas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando los residentes de las otras unidades, pues se percatan de que hay humo negro y bastante espeso entrando hacia esos apartamentos? Pues intentan buscar una manera para salir y salvar sus vidas desesperadamente y se encuentran con esta nube de humo negro que está llenando todo lo que son las escaleras del edificio. Por supuesto, esto hace que la visibilidad sea terrible, no puedas verte, lloran los ojos, te arden los ojos porque estamos hablando de químicos, una combustión de químicos bastante difícil. Y además, por supuesto, por inhalación de humo, que eso fue lo que dijo el comisionado del Departamento de Bomberos de acá de la ciudad de Nueva York, que debido a la inhalación de humo, que la inhalación de humo es la principal causa por la cual todas estas personas, viste, terminaron lesionadas y terminaron muertas, ¿no? Sí, tengo entendido que había más de 60 heridos, Axel. Algunos quizás no tan graves como otros, pero había alguna, tengo entendido también, y quiero que me lo corrobores, que habría en todo caso algunos de ellos de gravedad. Sí, hay más de 60 heridos, ¿no? Es así, pero también voy a continuar bajando porque te explico qué es lo que sucede. En ese momento tenemos personas, viste, que están corriendo, se caen, se golpean, se causan heridas en ese momento cuando están saliendo del apartamento. Tenemos otras personas, bueno, de que las encuentran desmayadas en los pasillos, en las escaleras, que inhalaron tanto humo que pierden la conciencia y, pues, quedaron inconscientes y se desmayaron y los encontraron tirados allá. Tenemos los otros que recibieron, que estuvieron expuestos a este humo, pero lograron salir conscientes aún, fueron tratados, acá asistidos por las unidades, los equipos de rescate aquí en la escena, pero 32 personas fueron trasladadas con heridas, lesiones, que podrían quitar la vida a cinco hospitales de la zona del Bronx. Pero en específico al hospital Jacobi. Ese hospital es el único en la zona del Bronx que está especializado para poder asistir a personas que, pues, que son víctimas de inhalación de humo. De esas 32 personas se confirman los 19 muertos, incluidos nueve niños. Y en este momento hay 13 personas que se encuentran en condición crítica luchando por sus vidas. Guau, que fuerte, Axel, que recordar este tipo de noticias. Pero en síntesis, digamos que el origen de todo habría sido un problema en uno de los apartamentos y esto se extendió. ¿Hay algún tipo de detalles que le han dado quizás los bomberos, autoridades? ¿Cómo se han originado ese problema? Sí, mira, el comisionado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York tenía el negro tijo. Te voy a mostrarles aquí un poquito el edificio para los que se van a desconectar, ¿no? Este edificio es justamente en la zona del Bronx, acá en la Ciudad de Nueva York. El edificio del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, según el comisionado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, son en un duplex en los pisos dos y tres del edificio, específicamente en un cuarto dentro del tercer piso. Al parecer lo que ocasionó el incendio fue un calentador eléctrico portátil que estaba suplementando el calor que da la calefacción, ya que estamos en temperaturas sumamente extremas acá de frío en la Ciudad de Nueva York. Te explico algo rápido antes de entrar en más detalles. ¿Qué es lo que sucede? Este edificio en particular fue construido en 1972. No es un edificio de 50 años, no es un edificio tan antiguo, pero la mayoría de estos edificios, viste, no tienen calefacción central o aire central. Tienen que obtener esa calefacción por un sistema de radiadores, que es agua que se evapora a través del calor. Y se supone que sea ley aquí en la Ciudad de Nueva York que estos edificios provean a sus residentes esta calefacción gratis sin costo alguno, porque es un derecho acá en la Ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo que sucede? En estos edificios antiguos, bueno, no tan antiguos en este caso, pero que no son tan modernos, no es suficiente esta calefacción. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Se compran calentadores portátiles y quizás los dejan trabajando durante días y estos calentadores, pues evidentemente, pueden fallar y pueden ocasionar un incendio. Y más están cercanos a alguna superficie que pueda ocasionar que hay un incendio. Ese calentador, al parecer, había estado trabajando durante varios días, a ocasiones incendios. Luego, cuando se dieron cuenta los residentes, pues intentaron oír del apartamento y dejarlo a puerta abierta. ¿Cuál es el gran problema que hay ahora? Esa es la gran pregunta y esa es la investigación que están tratando de, pues, de averiguar todos estos, el equipo de rescate de los bomberos y los investigadores. Es por qué esa puerta se dejó abierta. Te explico porque hay una ley en la ciudad de Nueva York que fue aprobada luego de un incendio, justamente aquí en un apartamento, en un edificio de apartamentos en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, que mató a 13 personas. Luego de ese incendio se aprobó una ley que exige a todos los edificios que tengan, a todos los edificios de apartamentos que tengan tres o más unidades que instalen, es obligatorio que instalen puertas que se cierren por sí solas. Las puertas de frente tienen que cerrarse por sí solas. Y de hecho, yo lo intenté ayer en mi casa cuando llegué, vi si mi puerta se cerraba y si se cierra sola. ¿Qué es lo que se cierra? En la compañía que maneja este edificio, digo en un comunicado ayer que todas las puertas están equipadas con este sistema para que se cierren solas. Entonces, esa es la gran pregunta que se están haciendo ahora. ¿Por qué la puerta? Los residentes dejaron la puerta abierta, pero la puerta no se cerró. Esa es una de las cosas. También la compañía que maneja este edificio estaba diciendo también que todas, que el edificio, viste, tenía las alarmas de fuego, que estaban funcionando y que estaban funcionando esas puertas. De hecho, el comisionado del Departamento de Bomberos dijo que sí, que las alarmas funcionaron en el momento del incendio y alertaron a varias personas. Incluso algunas personas estaban también comentando a otros medios que en muchas ocasiones escucharon esas alarmas sonar en repetidas ocasiones. Pero tú sabes, a veces uno cocina, el agua comienza a hervir y se prende la alarma. Entonces, quizás en este caso muchas personas no las escucharon, pero como te decía, la gran nube de humo negro es la mayor causa de las muertes y todas estas personas que están luchando por su vida, estas veces personas que continúan en el hospital luchando por su vida. Sí, así es. Álcel, te agradezco muchísimo este contacto. De verdad que nos ha nutrido mucho de información de lo que ha ocurrido en Nueva York. Hoy, lamentablemente, una desagradable noticia luego de venir justamente un año nuevo maravilloso en medio incluso de a pesar de la del alza en los casos de de COVID. Bueno, pero se vivió un momento diferente. La gente con su tapabocas en las calles y ahora, bueno, comenzamos el año tristemente con esta noticia que nos das desde Nueva York, desde el Bronx específicamente. Fuerte abrazo, Álcel. Un abrazo a ti y a todos sus seguidores. Muchas gracias. Cuídate. Gracias a ti, Álcel. Te seguimos pendiente. Pueden seguir a Álcel a través de su cuenta en Instagram, arroba axelturcios y que además sigue trabajando para otros medios allá en la ciudad de Nueva York. Fuerte abrazo y gracias.